Este lugar tiene la particularidad de albergar una diversidad de plantas bastante grande con características bien particulares que demuestran una especialización al clima que predomina en las partes altas de las cumbres y que a pesar de su importancia para una serie de servicios ecosistémicos es muy poco conocida por la comunidad. En esta guía van a poder conocer plantas que nos han maravillado desde el punto de vista científico y me gustaría que todas las personas que sientan la motivación de conocer la montaña y en especial la vegetación de alta montaña se contacten con nosotros a través de corna.cl y directamente a los contactos de las personas que estamos contribuyendo.